Continúa la protesta pacífica que se adelanta desde el pasado miércoles 6 de abril en el Corregimiento del Centro y que mantiene el cese de actividades en este campo de producción por cuenta de las altas tarifas en el servicio de gas domiciliario. La personera de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, entregó balance de la reunión llevada a cabo el pasado viernes donde no se generaron acuerdos en su totalidad entre las partes. En esta mesa de trabajo se logró, por ejemplo, eliminar el costo de la intermediación. Con Energéticos era una empresa que estaba como intermediario entre la venta de gas de ecopetrol y la provisión de proviservicio dentro del gas público natural para el corregimiento del centro. Ese costo logró eliminarse, creo que es un costo que va entre 190 a 200 pesos que va a disminuir el costo del metro cúbico en el centro, entonces fue un acuerdo muy importante. Tras no llegar a los acuerdos el viernes, el sábado realizaron una nueva reunión donde tampoco hubo consenso con las comunidades quienes piden la presencia de la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas, además de que se acepten sus peticiones debido a la inconformidad que por años han presentado con ecopetrol. La idea es elevar una solicitud para que se evalúe la posibilidad de aumentar esta medida para el corregimiento teniendo en cuenta su situación particular que es el sector rural y sus necesidades y sus falencias muy particulares. En ese sentido, el sábado continuó esta negociación. La comunidad como tal solicitó que estuviéramos en este escenario cabezas, pero además que era muy importante la presencia de la CREC y en esa medida están suspendidos los diálogos hasta el 18 de abril como fecha tentativa para reunirnos en la medida que la CREC confirme, pero en estos momentos la protesta pacífica continúa. Sin embargo, Gina Marcela Romo aseguró que desde Ecopetrol se mantiene el espacio para el diálogo y la personería estará atenta para garantizar que se den los acuerdos con las partes. Bueno, a las comunidades que han ejercido su manifestación pacífica, hacerles un reconocimiento porque hasta el momento se ha permitido la movilidad como tal de la comunidad, se han respetado digamos que todos los derechos fundamentales, tanto de quien está protestando como de quien no. En ese sentido se ha garantizado el paso de alimentos a aquellos operarios que están dentro del plan de contingencia de Ecopetrol en este bloqueo total del campo, las ira infantas. La comunidad ha manifestado su preocupación que este escenario de protesta pacífica no sea utilizado para actos vandálicos y en ese sentido han rechazado contundentemente los actos de toda persona que quiera realizar estos ejercicios en medio de un escenario que ha sido de protesta pacífica. Entre tanto, las comunidades de las diferentes veredas del corregimiento del centro continúan con las vías de hecho con el fin de que escuchen sus peticiones y sean aceptadas. Se presume que los diálogos reinicien nuevamente este lunes 18 de abril.